Bueno, representando a mis compañeros, muchas gracias por este recibimiento. Creo que siempre es importante que cada año nos encontremos aquí al final de temporada. Eso quiere decir que las cosas han salido en lo general bastante bien. Así que este año nuevamente, como hicimos el año pasado, estamos aquí con todos ustedes y estamos entregando esta Copa de la Liga a la comunidad. En las últimas semanas se está vinculando mucho a la comunidad de Madrid y a la propia ciudad los éxitos deportivos. Así que creo que es un momento para estar feliz, contentos y desear y esperar que el año que viene volvamos a estar aquí otra vez con todos ustedes y podamos ofrecer otra nueva Copa o otras nuevas Copas, que es lo que queremos todos los madridistas. Muchas gracias. Querida presidenta, queridas autoridades, queridos amigos. Ya estamos aquí de nuevo, tal y como prometimos a la presidenta Esperanza Aguirre hace un año. Es de nuevo un honor para el Real Madrid volver a la sede de la Comunidad de Madrid. Siempre digo que nuestro club es universal y no tiene fronteras, pero también digo que esta es nuestra tierra y poder celebrar con todos los madrileños este triunfo tan especial y tan simbólico es para nosotros uno de los principales motivos para estar orgulloso de esta recién conquistada Liga. El año pasado festegamos la tan ansiada Copa del Rey después de tantos años y prometimos volver y regresar con más títulos. Esta es una prueba más de que el Real Madrid no cesa en el empeño de alcanzar retos que puedan parecer difíciles y a veces imposibles. Esta Liga se ha conseguido gracias a una plantilla formidable y a un magnífico entrenador que ya se han ganado el corazón de los madridistas. Estos jugadores y su cuerpo técnico ya forman parte de la leyenda de este club. Los números conseguidos serán imposibles de olvidar y han hecho honor a nuestro escudo y a nuestra historia. Llega esta Liga la número 32 en nuestro 110 aniversario y tenemos la certeza de que este nuevo título ha llegado con los valores que hemos heredado de generación en generación como es el talento, la entrega, el espíritu de sacrificio y la defensa sin fisuras de nuestros colores. Igual que hace un año, hoy volvemos a decir que volveremos con nuevos triunfos y con nuevos títulos para compartir con todos los madrileños y que nos dejaremos el alma en ese intento. El reto no será fácil, cada vez es más difícil aunque contamos con la fuerza de nuestros seguidores y estamos convencidos de que este Real Madrid seguirá siendo bandera de esta tierra por todos los rincones del mundo. Querida Presidenta, quiero también aprovechar este día para felicitar a nuestros vecinos madrileños del Atlético de Madrid por su título en la Europa League que es sin duda también un triunfo del fútbol madrileño. Y también nuestra felicitación al Rayo Vallecano por su meritorio permanencia en la Primera División. Y termino. Esta liga es de nuestros socios, de nuestros aficionados y de toda la comunidad madrileña. Es la número 32 y la compartimos con todos los ciudadanos de esta tierra madrileña. Ahora vamos a seguir trabajando sin cesar para compartir nuevas ilusiones y nuevos sueños. Gracias, querida Esperanza, por el apoyo que siempre prestas al Real Madrid y que lo quiero hacer siempre que tenga ocasión público. Y volveremos para darte otra nueva alegría. Muchas gracias. Hoy es un día de inmensa alegría para todos los madrileños porque estamos aquí recibiendo al Real Madrid campeón. Querido presidente, querido Florentino, queridos campeones de la Liga 2011-2012, la verdad es que me alegra enormemente que un año más, el año pasado era la Copa, estéis aquí para compartir con nosotros vuestro éxito. Esta liga os corona como el mejor equipo de España. Y si el año pasado vinisteis aquí a celebrar la Copa del Rey, este año es la liga, el campeonato de liga. Y todos esperamos que cada año sigáis trayendo trofeos porque sois un equipazo. Y yo por eso lo único que quiero decir hoy es muchísimas felicidades, campeones. Habéis hecho una temporada extraordinaria. Habéis marcado 121 goles. Habéis pulverizado el récord de goles de la historia. Habéis llegado a 100 puntos. Y así habéis conseguido el mayor número de puntos de toda la historia. Y más victorias fuera de casa que nunca. Con esta liga habéis escrito una página más en la ya gloriosa historia del Real Madrid. Porque hoy quiero recordar que el Real Madrid tiene ya 32 ligas con esta. 18 Copas del Rey, una Supercopa de España, nueve Copas de Europa, tres Copas Intercontinentales y una Supercopa de Europa. Y estos datos apabullantes no dejan lugar a dudas acerca de cuál es el mejor equipo de fútbol del mundo. Y estar a la altura de esa gloriosa historia ya sé que pesa mucho sobre los hombros de los que tenéis que defender la camiseta blanca. Pero este año, la verdad, es que habéis sabido responder a esa exigencia y lo habéis hecho con enorme brillantez. Así que yo lo único que quiero es felicitaros. Al presidente, Florentino Pérez. A todos los directivos y a los trabajadores del club. Al equipo técnico, capitaneado por un líder del fútbol mundial, que es José Mourinho. Y más todavía a los jugadores, que sois los que a base de talento, de trabajo, de fuerza mental, habéis ganado domingo a domingo esta liga 2011-2012. Y en agosto, la Supercopa de España, que vais a ganar. Así os lo deseo. Y, antes de terminar, la temporada que viene. La temporada que viene, más victorias, más títulos y más visitas a la Puerta del Sol, donde os esperamos y donde tenéis siempre vuestra casa. Felicidades por la Liga y felicidades, sobre todo, por vuestro buen juego. Por los golazos que habéis metido, que nos han hecho disfrutar a todos, a todos los madrileños, a todos los españoles y a los aficionados del mundo entero. Por los muchos momentos de alegría que nos habéis dado y porque habéis sido los mejores. Por todo ello, enhorabuena, campeones, felicidades, muchísimos éxitos más en el futuro. Gracias. La verdad que es un hecho muy importante, 100 puntos y la verdad que estamos muy contentos por eso, por qué hacemos. Después de ganar en plenas celebraciones, pero estáis ya pensando en la temporada que viene hoy y aquí se os ha pedido que volváis el año que viene. No, yo no estoy pensando en la próxima temporada, estoy pensando en la selección. Después sí, voy a pensar en Real Madrid. Es un equipo joven, ¿no? Muy joven. Tiene mucho futuro. Sí, mucho futuro porque la mayoría de los jugadores tienen entre 23 hasta los 27 y por eso plantear una plantilla muy joven y tenemos todo un futuro por delante. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. Chao.